hola amigos como están bienvenidos al canal el jardín de moni hoy día vamos a ver el avance de lo que hicimos en nuestro primer vídeo de reproducción por hoja como pueden ver este es el envase donde pusimos nuestras pequeñas hojas que ya tenían sus pequeños retoños con un poco de raíz a ver si nos ayuda un poco la cámara podemos ver aquí los más grandes que los que se han desarrollado más ya tienen una semana desde que los hemos grabado y si han visto en mi anterior vídeo pueden ver que ha habido un cambio y han crecido entonces quiere decir que nuestra técnica si ha funcionado entonces como siempre seguimos regando para que sigan creciendo en algunos casos las hojas se pueden ver aquí todavía están las hojas ahí algunos los he puesto aquí porque también tenía otras hojas que ya también tenían raíces entonces lo que hacemos es taparlo un poquito cubriendo la hoja y también aquí tengo otro ejemplar que planteé un día después dos días después y como ven también está aquí también vemos aquí que también aquí está la hojita está sobresaliendo bueno lo podemos meter un poco y lo cubrimos con tierra con poquito ya y aquí también se ve que han crecido nuestras pequeñas echeverias un tipo de rosita que aún sigo investigando cuál es el nombre bueno sólo quería mostrarles los resultados después de una semana ya han crecido bueno amigos eso es todo espero que les sirva este vídeo sobre todo para constatar que la técnica ha funcionado así que si les ha gustado pónganle me gusta comenten sus experiencias y compartan el vídeo hasta la próxima y y y y y y y